Vivo cantando canciones, alegrando corazones, voy recorriendo este mundo. Hago siempre lo que quiero, me gusta ser el primero, aunque no le agrade a mucho. Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno conmigo, al darme este privilegio. Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más no lo tiene su precio. Yo lo he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza. Los golpes me hicieron fuerte, soy un guerrero valiente, ejemplo de fortaleza. Cuando era niño sufría, pa' ganar lo que comía, sé muy bien lo que es el hambre. Todo eso yo no lo olvido, y todo lo que he sufrido, nunca podré avergonzarme. Yo no escogí mi destino, Dios fue muy bueno conmigo, al darme este privilegio. Vivo feliz con lo que hago, soy un ser afortunado, más no lo tiene su precio. Yo lo he pagado y muy caro, muchas veces me humillaron, y no agaché la cabeza. Los golpes me hicieron fuerte, soy un guerrero valiente, ejército de fortaleza. Los golpes me hicieron fuerte, soy un ser afortunado, y no agaché la cabeza. A mí me pertenece tu amor, porque así lo juraste un día. Con tus ojos me dices que sí, con tus labios me dices que sí, con tus labios me dices que sí. A tus ojos me dices que no, pues ya no hay un día cual atender, a tus ojos que sí, a tus labios que no. Dame un besito, dame un besito, dame un besito, dame un besito. Sueñaré todo mi amor. Sueñaré todo mi amor. Con tus ojos me dices que sí, con tus labios me dices que sí, con tus labios me dices que no. Dame un besito, dame un besito, dame un besito, dame un besito. Dueña de todo mi amor Soy troquero y me gusta ser borracho Soy parrandero y me gusta enamorar Gano dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Soy troquero, soy un triste navegante Soy como el ave que te envía de floreclaw Gano dinero, soy feliz con mi volante No vivo en reino ni peleo por un amor ¡Alte va gallito! Ayer en el valle los distritos me conocen Ayer mantén el pollo a gozar del amor Esa perito también tengo una abuelita Es la que me hace que retoce el corazón Sirvan las otras de cerveza yo las pago Y que me toquen los alegres en mi canción Aunque malpaguen mi mano todas las mujeres Tiendo peñas aunque sea mi perdición Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta ser borracho Soy troquero y me gusta enamorar Tengo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería ¡Qué tal, no me gusta ser borracho y me gusta ser borracho! No te veo en mi canción Que me gusta ser borracho No te veo en mi canción Te veo en mi canción Morenita, morenita, morenita encantadora Aquí tienes a tu riendo, que te quiere y que te adora Morenita, morenita, morenita de mi vida De todas las que yo quiero, serán mi consentida Pregunto a los que saben, de lo amargo del ayer Que el amor de las morenas, el más dulce que la vi Cuando paso por tu casa, y estás parada en la puerta No vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta Morenita, morenita, no me mires con el ojo Aquí tienes a tu riendo, que te cumple tu santo Dios No vas a decirte vengo, que mi amor es cosa cierta Por mí, que se vaya y no vuelva Me ha herido, pero hice su valor Por mí, que no pida disculpas Ya nada, cambia mi decisión Por mí, que me ha herido, que me ha herido, que me ha herido Perdón, que falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mí, que falta de moral, que vamos a brindar Por mí, no te piques, amigo Por mí, que vaya donde quiera Perdón, en falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te riques amigo Sírvame otro trago, vamos a brindar No importa, que me vien perdido 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 Por mí, que se vaya y no vuelva Me ha herido, pero hice su valor Por mí, que no pida disculpa Ya nada cambia mi decisión Por mí, que vaya donde quiera Perdón, que falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mí, no te riques amigo Sírvame otro trago, vamos a brindar No importa, que me vien perdido Más perdida estaba Al querer la mar Por mí, que vaya donde quiera Perdón, perdón Perdón, me falta de moral Perdón, me olvidé de una cosa Que hasta la basura tiene su lugar Por mí, que vaya donde quiera Por mí, no te riques amigo Sírvame otro trago, vamos a brindar No importa, que me vien perdido Más perdida estaba Al querer la mar ¡Gracias! 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 Y haya rendido en su brazo Si algún día me den divorcio Voy derecho al infierno Para preguntarle al diablo Si quiere que seas lleno Así conocer los mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero a la muerte me esperas Y yo se ha de estar cansando Para alguien que ya me muera Te oiga rendido en sus brazos Mingo compró unas parcelas De un ranchito avanzado Con un almacén tal vez Pero se come el ganado Pero no se daban cuenta Que alguien lo había traicionado Una violeta volaba Por el cañón de la rosa Era un pelo de rutina De ver cómo anda la cosa De ver el pelo de vista Las parcelas de Mendoza Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente A Pascigán regresaron Pobrecito, pero verde Otro día le mandaron La policía federal Alvenson a las parcelas Cerraron todos los cruces Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El vuelo quedó en tiniebla Las torturas en su cuerpo Nunca jamás se le olvida La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se le escapaba la vida La confianza más al hombre Dice el refrán muy sincero Por eso digo Mendoza Un tiempo fue prisionero No revisó las parcelas Cuando compró esos guerreros Mendoza Mendoza Caballo de plantas blancas, con herraduras de acero Te vas a brincar las trancas, antes que salga el lucero Y vas a llevar el ancho Para la mujer que yo quiero, para la mujer que yo quiero Yo sé que son pretendientes, con su bondad ser matones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Yo sé que me están buscando, con ansia de saltar Y yo que me estoy muriendo, por tener un ser humano A verlas alojeciendo Comiendo sangre en polvada, subiendo sangre en polvada Yo sé que son pretendientes, lo traigo aquí en los talones El miedo que yo les tengo, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Señores, les cantaré Lo que en los talones, lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Lo traigo aquí en los talones Esa lupita mal verde, como queriendo llorar No han hecho lo que han querido, pero sin mi voluntad Si alucinan ojo porque nos podemos demorar Porque viene la guardada y nos viene a alcanzar Música Y esta gente de Guayana, todos daban su opinión Que fusilen amo porque es que no alcance salvación Música A los pueblos de Guayana, cuando te volveré a ver Donde matan a los hombres, corona y tanta mujer Música Música Voy a relatar cantando, alguien merece un corrido Música Se llama Adolfo Beltrán, desde hoy es muy decidido Como él sí se ha comportado Música Música Ha pisado las prisiones, pero nada más te pasó Música Se ha sabido defender, por eso no se ha enredado Música De su grande abagado Música Música De este país mexicano Música Música Se han entendido muy bien Adolfo y su hermano Luis Cuando se miran por ahí, les gusta irse a divertir Con la música de banda Con la música de banda Música Y acordeón les gusta oír Música Lo quieren y lo respetan Porque no es un presumido Música Música El borracho de cariño, lo aporaron sus amigos Porque hay un hombre que es sencillo Música Donde quiera el distinguido Música Recuerda de California, cuando anduve por allá Negocios que no les cuento Los que me iba a realizar Con amigos y mujeres Música Música En Culiacamba Pasear Música 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 Es inútil No puedo olvidarte No te aparto De mi ni un instante Solo pienso Solo pienso en tus besos de miel Música Música Como sufro, por Dios como sufro Como duele, por Dios como duele Música Como fui a enamorarme de ti Música Me da pena llorar a mis años Aunque quiero, no puedo evitarlo Este amor nunca debió nacer Música Música Porque yo, no te debo querer Porque tú, no me debes amar Porque somos, aquellos dos Eso Dios, no nos va a perdonar Es mejor que suframos dos Música Y lo cuatro, este triste dolor Música Música Porque yo, no te debo querer Música Porque tú, no me debes amar Música Porque tú, no me debes amar Porque somos, aquellos dos Música Eso Dios, no nos va a perdonar Música Es mejor, que suframos dos Música Y lo cuatro, este triste dolor Música Presidió de Mazatlán Música A las seis de la mañana A las seis de la mañana Se escapó de ese penal Un hombre de mucha fama No lo han podido agarrar Rodrigo López se llama Música Del mérito culiacán Del mérito culiacán Lo trajeron esposado Los jueces de ese penal Exigían su traslado Música Su delito iba a pagar Donde estaba reclamado Música Soñaba entre su delirio Ser libre como es el viento Escaparse del presidio Se vino al pensamiento Acostumbrado al peligro Tenía que hacer el intento Música Armada de trayecta Música Quiero ser postrangerida Dejando la camioneta Con la máquina encendida Al penales lo resuelta Y va a jugarse la vida Música Logro jugarse Rodrigo Cada justicia borló Un celador que es amigo También la mano de Dios Al esperaba el presidio Con su esposa se alejó Música Música Sinaloa, linda tierra Ya me pido cantando Ya me voy para la sierra Del estado de Durango Ponte dale donde quieras Ahorita me anda buscando Música Música Mingo compró unas parcelas De un ranchito abandonado Música Música Con un alma Tita alegre Pero se come el ganado Pero no se daban cuenta Que alguien lo había traicionado Música Música Una violeta volaba Por el cañón de la rosa Música Era un pelo de rutina De ver como anda la cosa De ver el pelo de vista Las parcelas de Mendoza Música Música Dicen que ya era muy tarde Cuando la siembra miraron Por eso inmediatamente Hasta si han regresado Un helicóptero verde Otro día le mandaron Música Música La policía federal Almenzonas Las parcelas Música Música Cerraron todos los cruces Caminos Caminos y carreteras Cortaron todas las luces El vuelo quedó en tiniebla Música Las torturas en su cuerpo Música Nunca jamás se le olvida Música La tabla, el agua y la pila Son de las más conocidas Chile, polvo y minerales Se le escapaba la vida Música Música La confianza mataron Dice el refrán muy sincero Música 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 y 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